Sergio Maravilla Martínez Con respecto al boxeo hay un antes y un después el knockout del 20 de noviembre del 2010 Quedó ya para la historia, está entre los 6 o 7 mejores de toda la historia y haber sido contra un rival de la talla de Paul Williams que para mí fue espectacular Este 29 de mayo por Telecaribe, Maravilla Martínez es protagonista en Invencibles Bueno, a todos los amigos de MP Sport, a todos los amigos de Colombia mandale un fuerte abrazo algún día me voy a aparecer por Barranquilla voy a pegar una vuelta por ahí Invencibles ¡Gracias!